Bueno, seguimos por Ruta 14, Vallevisión Noticias, Guillermo Correa, Director de Tránsito de la Municipalidad Oberá. ¿Importante esta capacitación para motociclistas en el día de hoy? Sí, como usted dice, esto la verdad que resulta muy importante para nosotros. Viene con una política ya el Estado Municipal desde diferentes cursos que venimos haciendo y hoy, gracias a esta capacitación de la red federal, porque esto es todo del país, hoy se da la apertura acá, pero se va a trasladar en toda la provincia. Por eso decía, es una política del Estado Nacional que se coordina con el Estado Provincial y bueno, nosotros desde el municipio damos acogida a este evento que nos resulta sumamente importante para la seguridad vial. Hoy lo que sumamos a esas capacitaciones que se vienen realizando es el pasajero. Si bien siempre las capacitaciones se destinan a la conducción segura, que sin duda que es fundamental, también tenemos que ver la variante que se da cuando hay un pasajero detrás. Por eso es importante lo que hoy están haciendo motociclistas misioneros asociados en nuestro municipio, de esta capacitación, digamos, agregarle el pasajero a las medidas de seguridad que también tiene que tener en cuenta el conductor. Justamente con el tema que hay muchísimas motos en toda la provincia de Misiones y lo del pasajero es muy importante. Durante hace un par de días estaba viendo que una aplicación de estas que contratan tipo Uber ya está implementando también alquilar motos como para llevar pasajeros. O sea, esto es algo que es una tendencia que se está imponiendo. Sí, la verdad que en las ciudades grandes es una tendencia. Nosotros, por ejemplo, sé que se trabajó en la charla hacerle conocer las responsabilidades, inclusive hasta penales que tienen ante un incidente vial y que en este caso se va a trasladar a ese pasajero. Digo, para que por lo menos conozcan cuáles son las responsabilidades. La verdad que no resulta lo mismo trasladar a una persona en una moto que en un vehículo, digamos. Guillermo, este evento fue de dos días, arrancó el lunes y prosigue hoy martes. Como usted dice, este curso empezó en la parte teórica en el día de ayer y hoy ya tenemos en la práctica con más de 100 inscriptos, así que para nosotros es un éxito. Aparte de este curso de capacitación, ¿qué otra actividad se va a realizar en el día de hoy? Nosotros hoy tenemos esta capacitación, vamos a dar finalizado esto en un ratito con la entrega de un casco nuevo que es enviado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que también ayuda justamente a todos los que es la seguridad vial, el recambio del casco. Recuerden que si ya tiene una caída ya no va a absorberle el mismo golpe. Muchas veces vemos deteriorados esos cascos, eso hay que cambiarlo cada 5 años, es lo recomendable. Así que incentivamos también a la gente que trate de recambiar el casco porque no es solo el casco por la multa, sino por su seguridad. Y dejame aprovechar por este medio tu presencia, la verdad que Ruta 14 siempre está presente y para nosotros es importante transmitir esto a la gente y que la gente conozca qué actividad se está realizando. Por último, ¿qué consejo como director de tránsito le daría, Guillermo, a todos los motociclistas de la ciudad de Verá y de la provincia de Misiones? La verdad que lo primero que tengo que decir es que manejen con precaución. Parece simple, pero muchas veces nos confiamos y digo, la conducción de la motocicleta es muy diferente al vehículo y lo sé porque manejo los dos vehículos. Entonces muchas veces los accidentes se producen por exceso de confianza. Por otro lado, también tener las medidas de seguridad vigentes. Por eso decía hoy los cascos, incentivamos a que usen guantes, a que usen coderas, a que usen rodilleras, a que el vehículo esté en condiciones. Esto sin duda que va a buscar evitar los incidentes viales, pero en caso de que tengamos van a disminuir los daños que tengamos. Guillermo Correa, muchas gracias. A usted, por favor.